Y yo, la que sabe que juntos soñamos, te hemos hecho realidad Y yo, la que sabe que juntos soñamos Y yo, la que sabe que juntos soñamos, te hemos hecho realidad Y yo, la que sabe que juntos soñamos, te hemos hecho realidad Y yo, la que sabe que juntos soñamos, te hemos hecho realidad Y yo, la que sabe que juntos soñamos Y yo, la que sabe que juntos soñamos, te hemos hecho realidad Y yo, la que sabe que juntos soñamos, te hemos hecho realidad Y yo, la que sabe que juntos soñamos, te hemos hecho realidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!